Primero que nada quiero aclarar que el agarrar y crear masa muscular es algo que lleva su fucking tiempo y es un proceso que se puede optimizar, pero no que se pueda acelerar más de lo que se puede optimizar. Por ejemplo, lo mismo que es regar una planta, vos podés regarla de la manera perfecta, pero si le tirás demasiada agua para que vaya más rápido, la vas a terminar cagando. Dicho esto, lo primero y principal es determinar si necesitas tomar proteínas o ganadores de peso y la forma más fácil de darte cuenta de eso es agarrar y tratar de comer todas las calorías que deberías estar consumiendo para agarrar y ganar músculo. Sin esos suplementos. Si te cuesta mucho meter esas comidas, vas a tener que pensar seriamente en meter ganadores de peso o proteínas, pero si per se no te cuesta, la verdad que no hay necesidad y no son unos suplementos que te van a cambiar el juego para nada. Pero si hay necesidad, sí te van a venir recontra bien. ¿Por qué? Porque la comida es lo más importante y los suplementos en sí están suplementando la comida, pero la comida es lo que va a hacer que básicamente agarres y ganes masa muscular. Y otra cosa a tener en cuenta es que el entrenamiento en sí es el disparador de la fucking ganancia muscular y suplementos como la creatina o la betalanina o la cafeína te pueden ayudar mucho para agarrar y mejorar tu rendimiento físico. Hay una banda más de suplementos, pero la verdad que esos son los más importantes. Así que lo más importante de este video, la comida y el entrenamiento son básicamente todo. También está el descanso. Y lo que te ayuda a agarrar y entrenar mejor o agarrar y comer como deberías comer, va a venir bien. ¡Gracias!